... Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Visión TV, por supuesto, por ustedes para entregar la información al minuto de lo que está sucediendo hoy día con el Liceo Ignacio Carrera Pinto. Nos trasladamos de los estudios para ustedes, para estar en esta mañana, para ver la situación, qué se vive, cuál es el punto que están pidiendo los alumnos, ya específicamente del Liceo ICP. Tengo acá al director, me gustaría su nombre y cargo, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es José Hoffman, soy director del Liceo ya este es mi tercer año. Estoy desde este año por alta dirección y la idea es... Bueno, obviamente estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Yo creo que la problemática que presentan los niños es real. Muchas de las cosas que... O la verdad, la gran parte del petitorio son cosas reales que están ocurriendo, pero claramente creemos que no es la forma, creemos que podemos conversar. No habíamos tenido un acercamiento con los jóvenes, a pesar de que tenemos muy buena comunicación, siempre estamos en los recreos, siempre estamos llanos a escuchar, mi oficina ha estado siempre abierta. Exacto. Lo que dice el centro alumno, lo que ha de decir es que ellos han dialogado y han pedido la respuesta y que no se la ha dado. Y nosotros como comunidad sabemos también de que el Liceo, desde el momento en que fue quemado, se incendió, no han tenido las soluciones concretas ya hacia el beneficio de los alumnos. Y ellos dicen, lo hemos tomado en Liceo para ya esperar una respuesta. Si no la tienen, ya de todas las que le han dado y no han tenido respuesta, van a seguir a la toma. ¿Cuál es su punto de vista? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora este es un tema que se arrastra desde el 2018, cuando fue el incendio, y hubo cosas que no se solucionaron desde la municipalidad, desde el DAEM, las soluciones no... Yo lo desconozco, la verdad que llegué el año 2020 y ya venía arrastrando muchos problemas de antes. Siempre la gente ha lamentado todo lo que se demoró. ¿Estamos en el Liceo? Sí, por supuesto, y ellos están preocupados, pero lamentablemente no llegan las soluciones como uno quisiera. Nosotros igual como profesores, como direcciones, hemos estado siempre solicitando cada una de las cosas que están solicitando los niños también. Desde un comienzo tenemos claro que el comedor es pequeño, se está ampliando el comedor que está en el sector de los contenedores para poder que funcione el área de administración, pero pensamos que obviamente antes de darle la especialidad de gastronomía en la práctica de los niños considerábamos que era mucho más importante que los niños pudiesen recibir su alimentación y por eso tomamos la decisión de que en el área de donde está gastronomía pueda servir como el comedor para que todos los niños puedan tener su alimentación y puedan tener su jornada escolar completa a contar de este año. Lo importante es que los niños están esperando la respuesta concreta y usted está en este caso con ellos y pidiendo también a LEP que le dé la solución que es lo que ellos esperan. Sí, por supuesto, nosotros como cuerpo de profesores y como equipo directivo hemos estado solicitando a la SLEP, tenemos los oficios de respaldo en el cual ya hace tiempo estamos pidiendo varias cosas que se solucionen, pero no hemos tenido la respuesta tan rápida. Quisiéramos que fuese mucho más expedito todo, que esté la sala de administración, que se desarmó, se dijo que se iba a armar, las salas de administración en este momento no se pueden utilizar, los niños están en contenedores, es cierto, la sala afortunadamente, por ejemplo, se solucionó el año pasado el tema de electricidad del liceo, que era un problema de mucho tiempo, bueno, este año hemos estado con calefacción de buena forma, no hemos tenido los problemas de corte de luz que tuvimos el año pasado, por lo tanto, algunas cosas se han solucionado, otras sin lugar a dudas faltan y faltan mucho, y ojalá se pudiese solucionar todo al tiro, nosotros quisiéramos tener un liceo... De calidad. De calidad para que los chicos puedan estar en buenas condiciones, pero también nos tienen que entender a nosotros como equipo directivo, que tenemos que intentar hacer el máximo con lo que tenemos. Gracias, Víctor, muy imágenes. Bueno, tal vez... Ahí están las palabras entonces el director, don José Osman, encargado de este establecimiento, bueno, él dice, hay que buscar soluciones pidiendo a Sleip, por supuesto, que dé la respuesta que necesitan este establecimiento específicamente en el día de hoy. También tenemos acá al concejal Javier Arismendi, concejal de la comuna, que también ha estado presente muy temprano viendo la situación, y hay que reconocerlo, ha estado siempre donde, como decís, donde queman las papas, ¿ya? Y la verdad es que ha estado en la industrial, hoy nos tocó estar viviendo esta situación del ICP. Concejal, la verdad es que los alumnos hoy están en una toma justa, y según ellos, pidiendo, no sé, estas soluciones a todo lo que ellos están solicitando y que en alguna forma se sienten abandonados. Lo dijo el director, algunas cosas se han solucionado, pero otras faltan, y ese es el problema que hoy día están pidiendo los alumnos. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, muy buenos días. La verdad es que obviamente vamos a estar cuando, como dices tú, Luis, donde las papas queman, porque para eso fuimos electos. No solamente para estar en los momentos gratos, cuando hay cosas positivas que celebrar. Yo siempre he sido, y de hecho me gusta estar más en los problemas que cuando hay cosas que celebrar, porque cuando hay problemas hay gente que necesita una ayuda y cosas que, como lo dije anteriormente, solucionar. Aquí hay un petitorio, cierto, que lo tengo acá, que me lo acaba de enviar el director también. Bueno, todos sabemos que el año 2018, en mayo, ocurrió un incendio lamentable en este establecimiento que se destruyó prácticamente 70%, 80%, y el alcalde de la época, cierto, yo también manifesté, y creo que no fui el único concejal, que dijimos, hay que hacer un liceo nuevo. Se optó otro camino, cierto, o sea, el plan del minuto, cierto, con la administración anterior decidieron hacer un proyecto. Esto no es echar la culpa, por si acaso, sino que ellos creyeron, obviamente, que esto era lo más rápido para que los alumnos no perdieran tanta clase. Se empezó a construir un proyecto por parte, y hoy día tenemos las consecuencias. ¿Ya? El petitorio es clarito. Falta una sala de computación, comedor, comedor para que los alumnos puedan almorzar, implemento para el colectivo Ciencias de Salud, los alumnos de Cuarto Medio están todavía en container, después prácticamente de cuatro años. Los profesores no tienen materiales. Está el gimnasio también, ¿no? El gimnasio, los baños, los baños, y nosotros como consejo municipal aprobamos, cierto, el proyecto, para que se haga el proyecto, un fril hace ya, no sé, varios meses, y entiendo que está en ejecución, pero todavía no está listo. Entonces, ¿cómo llegamos todos los años a marzo? Ya estamos en abril, y no tenemos espacio digno para los alumnos. Yo estoy 100% de acuerdo con ello. Consejal, sabemos que usted ha estado preocupado, y esto usted lo va a presentar a la mesa del consejo, porque estas son situaciones que no solamente afectan a los establecimientos, sino que también a la comunidad, a la comunidad entera, que sea un testigo de estos problemas. Por supuesto, no solo afectan a los alumnos, afectan a los profesores, a los asistentes, a la educación, a los padres, a los poderados, etc. Esto es una cadena inmensa. Entonces, que se esté repitiendo esto, el jueves pasado estuvimos una larga jornada, una larga mañana en el ICAP, cierto, y hoy día estamos acá en el ICP. ¿Qué viene más adelante? No sabemos. Pero la solución hay que darlas ya. Mi llamado es que SLEP, cierto, pueda tomar cartas en el asunto, hacer un programa bien, cierto, con fecha establecida, con cosas claras. También hay un proyecto de la municipalidad que falta, por terminar, cierto, que es el tema de los baños. Me refiero a municipalidad porque se hizo a través del municipio, a través de un proyecto de gobierno regional. Entonces, el municipio también debía estar acá. La semana pasada igual debía estar. Esto es una crítica constructiva hacia la administración actual, que se haga presente en los problemas. La semana pasada estuvimos solamente con mi colega Yanda Faúndez, en el ICAP. Hoy día estamos, veo también al colega Fernando Vargas, que él también trabaja en el liceo. Pero somos concejales. Aquí falta la administración municipal. Aunque ya no tenga la administración directa, que ya no sea sostenedor, tenemos que estar, tenemos que estar para apoyar a los alumnos. Son nuestros alumnos de nuestra comuna. Independiente que, claro, pueden haber algunos alumnos que vienen de otras comunas. Pero igual estudian acá. Y también son alumnos. Entonces, hagamos las cosas bien, cierto. Yo voy a estar muy preocupado de estas situaciones. También vamos a citar a la Comisión de Educación para que podamos hacer una evaluación extensa de los establecimientos comunales, cierto, y uno por uno. Vamos a tener que hacer un trabajo ya más profundo. O también solicitar a CELEP, si ellos tienen algún pronóstico, para que nosotros podamos ir evaluando la situación y que no vuelva a suceder esto. Gracias, concejal. Gracias. Gracias. Ahí está entonces el concejal en esta mañana noticiosa. Una mañana que los alumnos buscan soluciones. Esta mañana, una mañana donde el Liceo está buscando, no es cierto, o pidiendo la concretación de la respuesta a sus demandas acá en nuestra comuna. Y Visión TV, por supuesto, lo acaba de decir el concejal Javier. Está el concejal también, está acá conmigo, amigo mío. Me está gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Igual, agradecer la presencia de los medios. Es importante poder comunicar de esta manera. Y parto diciendo algo. Cuando la salud pública y la educación pública tengan el valor que se merecen en esta sociedad, vamos a tener otro diálogo, vamos a tener otro tipo de conversaciones y, por sobre todo, vamos a tener otra visión de calidad de vida. Fernando, la verdad es que la comunidad escolar hoy día está diciendo, tú estás con los conocimientos como concejal, pero también como docente. Tú trabajas acá. Y el Liceo, desde que se quemó, no ha tenido la solución concreta hasta el día de hoy lo que piden los alumnos. El director decía, don José, una parte se ha solucionado, pero falta la otra parte. Y la otra parte es la que hoy día lo aún no están pidiendo. De tu punto de vista como concejal, ¿cuál va a ser tu tarea? Sí, sin duda, las demandas son súper justas. Creo que hoy día podemos tener este privilegio de que se puedan manifestar, por llamarlo así, cierto, a dar a conocer las problemáticas que existen a nivel hoy día local, porque esta cadena sigue a nivel nacional, pero sin embargo nosotros hoy día nos preocupamos de nuestra comunidad educativa. Muchas veces, y lamentablemente, por cultura, por un tema social, no se escucha a los adultos, a los profesores o a las comunidades educativas. Sin embargo, cuando salen los apoderados o los estudiantes a exigir lo que merecen y más, lamentablemente ahí se produce el foco donde se dice, aquí está la problemática y vamos a buscar prontas soluciones. Entonces, llegar a esa instancia, lamentablemente estamos ya en esto, es así, es una trayectoria de país, y esperamos que a medida que las diversas instituciones o organizaciones públicas vayan tomando liderazgo o vayan tomando cierto bajo subordinado, a estas instituciones puedan actuar de manera profesional y por sobre todo responsable. Y acá no se está pidiendo nada más de algo que se merece, una exigencia que nosotros tenemos que aportar. Se dice, se habla tanto de educación de calidad y lamentablemente no la podemos vivenciar. Importante que este tema tú lo vas a llevar a la mesa también en el Consejo. Sí, de todas maneras, yo creo que cada una de las autoridades comunales hemos hecho llegar un sinfín de inquietud al SLEP. Yo por mi parte he oficiado, cierto, al SLEP de Versa, anomalías que pudieron existir para poder apoyar también en constante comunicación con el jefe de gabinete para poder solucionar las problemáticas. Y sin duda que está ahí en la mesa, pero necesitamos actuar rápido. Así que yo creo que también esto es una advertencia para poder actuar de manera rápida, eficiente y por sobre todo responsable para los niños, porque detrás de cada niño y niña hay una familia y una comunidad educativa que espera y que exige que la educación de calidad sea efectiva. Así que gracias a ustedes. Muy amable. Ahí está el concejal, Fernando Margar, que está con nosotros en esta oportunidad aquí, en esta problemática de hoy día, del Liceo Ignacio Carrera Pinto. Visión TV sigue en terreno. Marijos, males a ustedes. Kimberly, si te puedes referir a esta estoma que han hecho ustedes del establecimiento del Liceo Ignacio Carrera Pinto, bueno, para que nos cuentes un poco lo fundamental, las demandas que ustedes y los problemas que tienen aquí en el Liceo. Las demandas son muchas. Primero, que necesitamos que nos entreguen el Liceo, que se quemó hace cuatro años, y lo que nos han entregado no están en las mejores condiciones, no hay baños para la cantidad de alumnos que somos, el gimnasio está completamente destruido, lo cual ha habido accidentes, al igual que la cancha, ya que los alambres están hacia afuera y han habido muchos accidentes. Además de las condiciones del establecimiento, si nos puede decir que ustedes han tenido diálogo con las autoridades anteriormente, porque el Liceo se quemó hace cuatro años, desde ahí vienen puras reparaciones, pero ¿qué es lo concreto que ustedes están pidiendo? Si han tenido reuniones con las autoridades, ¿qué les han dicho? Nosotros solicitamos por parte del centro de alumnos del año pasado y por parte del director también, con cartas y reuniones, y no han dado ninguna respuesta, ya que el director nos decía que si enviamos alguna carta no iban a dar la misma solución que le dieron a él, que no fue nada. Ahora ustedes, tengo entendido que ahora en un rato más van a hacer una reunión, van a hacer la primera reunión junto con el director y también el SLEP. ¿Qué esperan de esa reunión? Esperamos que nos den alguna solución y que la cumplan, porque estamos esperando hace mucho tiempo y no hay nada. Por último, ¿ustedes hasta cuándo van a hacer esta medida de presión? El paro es indefinido, hasta que nos den alguna solución que puedan cumplir, porque dan soluciones y no las cumplen. Ya, perfecto. Si es indefinido, entonces ustedes en la jornada de hoy se van a quedar al interior del Liceo? Lo más probable es que sí, pero todavía lo estamos conversando. Gracias. 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 Gracias.